no no te lo voy a explicar otra vez y que no lo entiende de verdad no tiene que entender que tienes que entender que no que es que no y es que no es lo que nos dicen cuando éramos pequeñitos jamás yo creo que no 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 me cabe en cabeza o sea que lo que tiene ese niño de mierda que no tenga yo a ver te lo voy a explicar otra vez o sea el niño de mierda es la estrella invitada en el canal en los residentes ahora me toqué las pelotas anselmo ya saldrá es macho de verdad o sea tenemos otras cosas que hacer tenemos más cosas de las que ocuparnos y está sentada más me tiene que decir en serio siempre que nos despedimos estás ahí tanto por culo despidiéndote y haciéndote paridas eso es mentira eso es verdad eso es verdad es tan verdad a ver ese croma es que me saca de quicio con él cracks lo que hablamos no me tienes que decir también que lo hablamos que luego querrás hablar conmigo claro que luego quiero hablar contigo te jode gilipolleces selmo no tío psycho es el que tú además aquí sales hay todo cagado eso es mentira soy verdad soy verdad momentito chicos que ahora estoy estoy cogiendo lo de la cámara para que sea de beato bien ya está 40% tinta en chun que por cierto este tiene un de repente se van los freis para abajo no sé por qué ahora error al conectar con la red porque bien por cierto es decir es una cosa crack es voy a bajar un poquito el volumen que pasa que hace que hacéis que tal como estáis es maravilloso estar aquí tenía ganas de hacer un directo de a través de antiguo porque lo tenemos aquí abandonado no puede ser tíos es un juegazo y tuvo sus cositas pero parece ser que ya la cosa está normalizada gracias a que no sabéis qué es lo que acabo de ver según encendido la consolida xbox one y ya sé que los de sony estáis aquí en plan da igual no importa a que no sabéis que actualización de 5,14 gigas acaban de sacar ahora mismo reinado a que no se viste que juego decirme decirme utilizar vuestra imaginación no nos ocurre nada si no 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 como and anzen si anzen lo dices efectivamente de crackers 5,14 gigas tiene cojones esto en el fondo es un refrendo de lo que yo digo por activo y por pasiva que el juego ahora me quito día de medio no estaba para lanzamiento porque puede sacar lo que se puede sacar silencio guillermito perdón puede sacar una actualización sí pero lo que no puedes hacer es sacar una actualización de 5 gigas y luego otra de 5 gigas porque significa que eso involucra todo el juego no es un parche puntual de hoy aquí hay un sonido que no funciona aquí hay no son 5 gigas es todo el código recompilado ya se acabó hace nada más por culo por ciento tengo tardos dos cositas con los del bnb que trae cola y con otra cuestión de la ciudad de las artes y las mierdas perdón y las ciencias en que estaré pensando ahora lo cuento hay tiempo en el directo no me hago veis hay que hacer estas cosas bien y yo sigo aquí con el potenciómetro que cambiamos fijaos esto es un potenciómetro como mola el zoom de esta cámara y esto es el potenciómetro le cuesta un poquito enfocar a veces pero bueno del mandito de la xbox bueno os cuento cracks me voy a meter aquí a la derecha psycho abre micrófono anda estoy aquí bueno ya has visto que anselmo se nos mosquen me la pela tía o sea que quieres que te diga anselmo ya puedes llorar ya pues hacer lo que te salga de las pelotas ya lo veo justo pero bueno yo asumo tus designios eso mis designios ranking que es el primero en saludar como esta rata ahí estamos y ajax también tenían propicias has dicho preposición hasta los correctores tienen las sus freudianos en ya es así por cierto he visto está aquí está aquí lo voy a poner desde el grupo de whatsapp la miniatura que ha hecho aquí a ver a ver a ver a ver a ver danny efectivamente efectivamente y luego aquí en ya que pone esto a ver si se ve me ha grabado tía y le has puesto hay un fijando objetivo con ese rebote tan mono ya tú lo que quieres es ser moderadora a coño si ya lo eres muy bien estupendo así me gusta que alimentemos el ego del bosque soy yo porque vosotros nuestra vida es una mierda y ésta está 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 estás así seco venga abre micrófono coño que te estamos esperando que ponerme en todo momento como meses como que no sabes vamos sal de una puta vez perdón de una primera vez aquí no diga esta cosa bueno lo que salga de los cojones se quitó así porque me sale de las pelotas soy tu creador estás al mando de los mandos de acuerdo si campeones huevos compremos lo que yo te diga vamos a ver esperemos huevos dice a ver estamos estamos aquí esto que era aquí había munición cartichos de escopeta disyuntor así había que hacerse hoy hace tanto que no jugamos macho que estoy yo aquí ya oye porque me da esto como no descubierto qué pasa vamos a volver por ahí crea que vamos a hacer un pequeño repaso hoy es término saludar qué pasa tío guille en prepucios noches michael joe facson hunter michael michael está ahí un momentito un momentito no escribáis todos a la vez coño ya muy bien vale vamos a dar un voto de confianza a la gente blue gamer qué pasa ahí estamos crack en dani soy presente a estudiar como son estos ayer se dan y cojonudo me aburría este ya te veo murciánico que pasa por diario y eric también hay presente que rocking a delmo como estas crack en y esas cosas bueno entonces os cuento chavales que esto no tenga bajada de frames tengo estar aquí 50 50 cosas esto esto es los bueno a ver antes de que cuente mi vida y tal estamos en una fase muy crítica voy a subir el volumen a veces lleven me callo si se oye perfectamente perfecto este es que estaba aquí estampado por cierto tiene un aire así como una lavarda así estampada yo creo que si tienes más mano para que se eliminen los huevos seis sangrentados la verdad que no te quito mano no me regañas no va a que te va a engañar tiene razón tiene los huevos sangrentados para una cosa que dices esto lo que si da es mucho calle porque 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 tanto el acceso al ordenador requiere autorización de un superior señor muy bien esta sea el quite por supuesto buenas noches crackers eres un crack te lo digo yo aquí es donde nos cagábamos de miedo revisión de munición vamos a ico tenemos 24 balas para alimentar 24 a las siete seis en esos regreso 400 si las llamas esas y tres de escapeta muy bien vamos a ver que no salga ningún bicho os digo los bichos ningún bichos me ha salido bichos total no sabes si aquí y carmencita oye carmen te habré dicho hola no se me ha ido la pelota carne no me lo tomes en cuenta que exactamente se me ha ido la pelota bueno si nos cagamos todos a la vez mejores lo que pasa que cada uno que caiga en su sitio no quiero que intercambiemos mierdas varias si cada uno que cae su a su manera aquí le damos a perdón que tengo ya un cacao de 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 esto hay esto que era en las personas totalmente vale aquí lo que había que conseguir era el el cebolló este y no lo tenemos no a ver creo que no este está a ver si metíamos el cartucho despertó pero como está vacío pues decía que una mierda ya que hay que hay machos que aquí jugamos a todo el cartucho agotado error gracias lo sabemos es un placer señor y entonces vamos a ver por qué demonios esto no nos da como ya revisado aquí no había nada yo sin embargo me muevo por si acaso a ver si les sale con un poco de suerte un poco de dios mierdas de dios mierdas tú quieres si ya aquí le hemos roto los huevos a uno dejadme que vayamos hacia el otro lado por cierto por aquí no se podía no vale que teníamos que quitarle el cacharro al cocido este y no sé si podíamos pasar por aquí no hay que bajar seguro que por la trampilla ya están estos aquí acojonándonos con la musiquita me encanta la calle tranquilidad oye además psycho cuando sonaba esa musiquita era que este flexo y puesto un poco bueno ya está en mis alza tu salsa mientras saber qué será tu salsa ya me vuelve a equivocar de botoncito a ver tíos claro es que aquí nos habíamos quedan el ve dos bien además saludos de perú viva perú joder como mola pero macho bueno a ver no pasa nada no pasa nada sin carmen es que estaba sabes qué pasa que le habíamos dado un voto de confianza al jackson que seguro que te dice hola y luego se va pero bueno se aporta bien los últimos días y en fin hemos hemos optado por hacer una una mejora en su estatus aquí creo que no entramos tíos y dale con darle al botón hostia vale aquí esto es nuevo no en nuevo y yo confirmó a ti nadie te ha pedido que entres así que no des la brasa vale si hay banda yo creo que sí que es nueva me gusta me gusta el patio guille por favor que me das más miedo tú que el puto juego macho sombrero esto está más cerrado cerrado que el cerebro de psycho encantará son cita de saika en plan a la otra vez psycho con el eco tío además pero la voy a poner un poquito un poquito más así ay 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 esa 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 ya la tengo sonrisa psicópata de saiko flipando todos el primer plano de mi careto que pasadas estoy buenísima postreputa del mal a laica me va a dar un like vosotros hace lo que queráis yo me doy un like a ver like qué mono eres la hostia en este pelito y tal mira bien si es que te pones así y estás igual de guapo es que como pues está tan bueno jadío pero ya me voy para atrás ese sí se vuela más hay un plan es que me encanta bueno ahora sí vamos a sufrir cabrones un momentito un momentito hola mira qué bien cómo cogen sus municiones combinamos por cierto no he recargado este está recargado este está recargado veis ahora siete malitas y arriba mira 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 da que esto de haber jugado aliens y todos estos joder joder selmo dios me da cague podéis creer que es un puto juego y me da cague coño es que es un cajetas tu gilipollas cállate perdón laica like lucia ya ex like este que cada tiene joder se parece a bon jovi no cosas mías en un momento luego seguro que hago referencia a alguno que ha muerto y he metido el cuello ya que es con cariño a ver aquí teníamos una cosita la pulsera aquí no va ni de coña seguro el cartucho nada la munición de más qué bonito el combate joven esto es esto es un drama murph muy bien smurf era pitufo en inglés no hay otro y si tiene muy mala pinta cientos mala pinta macho estoy aquí tan campante el trofeo vale vamos a examinar el trofeo si ya sé que tengo examinarlo todo no me digáis a ver examinemos que pone aquí forma a bien arriba abajo como ponía yo la nomenclatura de esta mierda arriba abajo tieso arriba abajo tieso grandote lo que se arriba abajo tieso grandote más tieso arriba abajo tieso grandote y más tieso vale arriba abajo tieso grandote y más tieso vais a acordar memorizar luego un vídeo de cómo aprobar un examen y la gente lo flipa no podemos combinar ya estamos ya estamos con él con la falta de combinar combinar hierba mixta para qué sirve la hierba mixta bueno 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 te tomas una de estas y vuelas que por favor no van a licis joder qué drama no van a licis calla coño y que clara encima de ridiculizar poder joder y es que es patética silencio silencio esto se van a levantar y nos van a montar una fiesta de puta madre venga voy un poquito más rápido ya está ya está ya estamos que haya puto loco no es no vais es mi último aviso último aviso que ya sé que no tengo que gastar munición ya se van por ahí se van de fiesta se van de parranda cuidado cuidado tíos que seguro que aquí aquí no había nadie no vale a ver dónde estáis de uno en uno de uno en uno eso primero tú no bailes no bailes no 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 te acerques que no te acerques que no te acerques el coño y a ti quien te ha dicho que vengas yo vi vamos a ver oh dios le abierta la cabeza esto se me lanzaba tío es maravillosa besala calla coño 2 y 3 no la de ventanas en la que pena pero tú estás con ellos o conmigo me da igual lo siento sí coño que se levanta hija puta a la ya también un poco a cascarla es a cascarla y de por el pasivo de un like que no metas mientras spoilers sombrero no vale meter spoilers ahora no puedes lees a ver y así que esto ha jugado mucha gente antes el sombrero no te enfades pero tío hijo puta vamos 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 a arden a lo que nos vamos vamos recargando algo que agregar algo que objetar a ti que te parece que soy tío guapo si si estás sintiendo soy yo no 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 sobre otros no no spoile porque voy lanzar pt voy lentísimo si todavía no lo he avanzado se escucha por aquí otro es que lo que mola es encontrarnos el sustito de repente vale pero bueno no te enfades que lo ha hecho una vez y ya está está y deberíamos curarnos bueno espérate un momentito a ver por aquí que está nada la utente por aquí por aquí joder creo que sólo hay una carta alfanda si eso parece arriba yo siempre miro hacia el techo tío porque si no da un calle oye que bien qué bonito no estos reencuentros dimitris brother barba kill por cierto que si la cámara de la guindos leo me lo decís y ya está están los empresas los mieditos claro está la sorpresita de los mieditos que además es que no por eso pero pobre lo ha dicho una vez ya lo ha pillado pero es que yo me pongo estoy riquísimo perdón ya arte que la sangre de gilipollas de sangre dice que acabará completa venga va dejando el gilipollas aunque si no sí que te van a espolear guillermito hoy a ver es estar un poquito en cargar el croma yo no sé por qué más estas cosas entre el eco que el croma tarda en cargar joder qué drama de canal macho que se levanta remata lo vamos a gastar la munición que seguro de la gente decir ya está ha sido yo ha sido yo deberíamos curarnos no que seguro que luego viene un bicho yo prefiero estar así jadeando lo que pasa es que claro no sé si es mi hija veo pues el bicho pues que el tío este tiene un orgasmo continuo como está por cierto de salud a ver aquí no poner a salud aquí atención pero si le hubiera rematado tenía mala pinta patitos tienen mala pinta miras en el caso de cámaras vamos a ver qué es el hijo de puta dejar que era un puto bicho ahí delante cuando estoy aquí con el anselmo en plan patitos son iba a decir mira y sangre sólo el poco es que yo lo voy a mis directos y me des huevo voy a saludar a lidia diría agárrate algún sitio que entonces disfruta con su frente mercado disfruta disfruta eso se trata de carmen por ciento y hay comunidad en el canal mutantes punto online hay comunidad ya así dios estoy que no me da tiempo a todo no me da tiempo a todo mira mira en mi cara me puesto un poco blanco no que no esté haciendo el paripé os lo juro o sea que es que cuando hago así ya que yo duermo aquí sólo están ahí los borrachos el imbécil de arriba los camiones de basura 200 y no me asusto pero veo esto que ahora es por cierto a las 11 y 20 anda más por culo es fiesta bueno voy me cago en sus muertos joder es en toda la cara en que te limpio los mocos no te muevas 3 3 3 3 has perdido una bala gilipollas llamado mis asistentes virtuales gilipollas gilipollas no le pase por encima que la rueda es la corbata joder y los huevos el huevo pichas ellos no te crees que normal anselmo que estés aquí en plan tiquismiquis y luego me digas que le pise los huevos y hay ramas hay ramas y piedra piedra tenebrosa oye cállate que le tocas aico y los barbaca de ocho idiota y alimenta las huevos no no puedes no tiene huevos son virtuales estamos estamos cago en tu puta madre se ha levantado o estar arriba ya estamos ya estamos qué te pasa qué te pasa mira tíos que no es broma joder que no es broma os lo juro vamos como que se va los matíos lo veis no es broma tío en todo lo directo porque la gente os juro que es que además si jugáis si jugáis en plan el coño que se ha quedado y el mutante es ahí la ventanita a ver carga a ver si ahora me está trabajando la mierda de la cámara e ya ya sigo ya sigo la línea está ahí jodí qué susto la puta rama esa hay la canela pidele ese teléfono estuviera un poco de lado no está evidente escucha escucha ven aquí no 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 cuidado atrás guille por qué viene tan de seguido te ama agua la fármica lo que dices de fornicar gilipollas ahí estamos mira de mira de mí no sabía en aquí kruger qué te meto jode como apurado otra mía ya 3 precae cae joder hay que reventar el nacho latidos y salas tú estás muy pisos disculpa oye una cosa verás yo me lo puedo creer que se sigue arrastrando dónde vas aquí anda pero por qué tengo que gastar siete balas contigo joder bueno la compi pero qué pasa los que se siguen levantando luego lucas os juro que terminó antes y me gasto dos balas no se levantarán después de dos tiros de escopeta oye una pregunta tú a la tortilla que le echa la cebolla o sin cebolla como te gusta más no 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 responde perdóname ya oye carmen eso de la comunidad de mutantes punto en la protege decir porque como están aquí todos mis colaboradores no me he enterado pero bueno a ver combinamos combinamos con pólvora de calidad intercambiar no se puede combinar vale y aquí otras cositas muy bien muy bien munición munición condición que no podemos coger no el inventario está lleno de radios a ver recargo 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 y recargo bueno ahí se queda por lo menos oye eso significa que voy de puta madre con la munición porque si nos han guardado ahí aquí algo que se puede hacer hombre en modulador de señal y no tenemos espacio vamos a curar los tíos ahora sí que ya sí o sí hay que curarse ring y cogemos esto y lo guardamos vale y ahora ya podremos abrir más cositas este es a la munición a una nota todos el transformado en vegetales vuelven una y otra y otra vez hay que quemarlos a todos y que el cuerpo esté completamente hecha a buscar así hay comunidad en el canal claro ya te entiendo con esto está ejecutando el músculo director del bello es verdad el músculo director del bello si todo el bello en general es verdad así que el voz puede publicar un fotos vídeos y encuestar si es verdad es verdad es verdad es verdad que en el canal antes podías no había comentarios y ahora ya como se han pasado de los de los mil ahora ya puedo publicar fotitos y encuestas si ya no hay comentarios en la pestaña del canal pone comunidad lo cual está muy bien porque claro me permite expresar que publica una foto en el canal plan por fin la verdad que está muy bien porque joder motiva a la gente para que se le ocurre que puedas motivar y que puedas publicar cosas no la simple notita de texto sino ya pues encuestas esas cositas sobre todo encuestas porque cuando estás haciendo un directo me perdonáis un minuto porque porque no enciende la linterna el pollas este es que no lo entiendo macho que te cuesta enciende la linternita rico o sea que aquí es donde estábamos antes dejadme que vea efectivamente lo vi porque mira esto como lo descubierto porque está la munición de la pistola vale que por cierto no sé por qué 19 no sé por qué no me da más munición para pistola pero bueno a ver entonces ahora podemos abrir dejadme que nos acordemos de lo que estaba aquí al fondo principal nada por ahí no se va por aquí a ver dejadme máquina de escribir vamos a guardar ahora en las conferencias control de invernadero terminar de control por aquí abajo es lo que había que hacer y por ahí abajo pero bueno podemos bajar por las escaleras pues guardamos yo voto por guardar y por volver o el mismo punto para ver si podemos abrir algo vale e incluso dejar cositas aquí en el arco ya que estamos tenéis toda la razón a ver dejar cositas pero qué cositas dejas tío si te vale todo macho la polvorita combustible al final te van a vamos a tener que elegir un arma pero bueno vale misión de mag pues no podemos dejar nada cracks mal rollito mal rollito guardamos bueno mientras sea munición lo que tenemos lo que dejamos por ahí me da un poco lo mismo vamos a seguir vamos a seguir ya no me dejaré estar en tu página web muy tanto punto online a no pues 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 escribe rock y me escribe al administrador contacta creo que esa o la roba mutante punto online hola o info no me acuerdo ahora mismo estoy esperando hace otros días eso que eso que llega a la carpeta de spam se lo diré yo eduardo además creo que laura se lo dijo eduardo vale ya se lo diré yo de todas formas que estás esperando hacer bien es decirme lo porque es que los mira que eduardo que es ingeniero informático tiene todo controlado para que los correos no se queden las carpetas de spamming y joder de gratis que es un drama yo se lo voy a decir don warry me lo apunto vamos a bajar por aquí sobre todo porque con eso lo que tenemos si es otra vez pero hasta que le pasa hasta luego 1 al general de reventa la cabeza dejando un momentito por favor vamos a ver en aquí no te lo vuelvo a repetir que no te levantes coño porque las hechas es nuestro amigo si será tu amigo menos mal pero es que era otro que pasa era otro tío y este que tiene encima se lo estaba comiendo y sacándole las hígadas es maravilloso son criaturas en el paraíso del paraíso a las huellas nada una baja se registra hombre yo yo porque ya está registrado y estoy publicando mis artículos oye es que a mí me gustaría esta forma que la gente publicará sus artículos para yo leerlos amor que la gente que son cortitos da igual tampoco a ver aquí maravillas pero entre que estamos en los influencers y tal mutantes punto online lo digo por si alguien está escuchando esto dice y esto pues es un constante punto online no puedes poner a publicar si te apetece claro y si consigues visitas pues ya repartirmo pasta primero trabajemos y luego repartimos falta como digo yo a ver pero yo no estoy ganando de los dos influencias tampoco es que acabo de empezar al este estaba churruscado a ver sigo aquí las cositas hay que hacerlas para todo el mundo no sólo para ti estaréis de acuerdo conmigo no malo digo en serio pegad vuestro culo a guille que guille sabe lo que hace y qué tal si ahora por cierto no he dando segundo que no he analizado examinado veis a ver como mola esto a mirar hay que hacerla anda igual a ver esto para qué vale muy bonito coño qué difícil y que curra está esto no hay que hacerla coincidir pero claro cuando estés en una puerta se supone haber morf hola amor usar error ya claro hay qué qué cabrones hay que modular la vale tíos vamos a ver modulemos este es ensayo error voy a mover una de uno y otra una y otra ahí 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 soy un crack ya está en él y ahora error joder que ejecuta a ver no nos dará no habrá que hacer hoy está bien modulada no es como una radio poder examinar ss a murf arriba y se arriba el todo pone o ss hay que conseguir que ponga murf vale 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 ahora murf o sea que ésta vale paraba ya está ya está ya lo tengo ya tengo ya tenga eso esté un crack el señor más rápido que yo incluso es que soy así hermano muy bien señor acceso concedido con seguido no sé qué hecho hemos encendido la luz o qué ha pasado aquí y la villa si sea más es que estos no sirven los los puntos albóndigos estos no nos sirven despacio uno a uno a ver mapita hemos abierto alguna puerta a ver con un poco andar el culo joder pero si éstos no estaban aquí así tenemos que el cargante verdad sí sí vale vale entremos acceso concedido señor tenga cuidado gracias mucho normal que muteta aquí siempre al quite macho jay justin que para chastin o la roba mutante punto online tenía siempre está y al quite también es la oscura vamos a combinar la polvorita y por cierto la pólvora nos permite que nos permitía hacer munición algo así y otro coño permitía la pólvora nunca había de pólvora así de mierda saber presión de más nada aves combinar la combinamos con esto y ya está y ahora conseguimos más espacio para nuestras malditas y nuestras cositas y si luego como una pacista en la maraca activas eso digo yo es imposible combinar hombre eso es que nos viene un bicho si nos dan tantas cositas hombre y podemos guardar cosas y tal aquí mucha cosa que guardar no hay entonces aquel trofeo se no valga para una mierda por cierto os acordáis de las siglas del trofeito era a veces acordáis tíos era arriba abajo estrecho cabezón más estrecho arriba abajo estrecho cabezón y más estrecho o más tocho o más no sé qué guardamos estrecho y más estrecho será tocho y más tocho no se quiera da igual me acuerdo era un rectángulo así en vertical y luego otro más grande entonces combinamos como comida vamos a combinar a combinar si nos deja si nos deja no me dejas combinar bueno si nos dan tantas cositas es que aquí se va a armar la mar y morena en cuanto salgamos creo que está todo no a ver miramos si ahí podemos guardar un momentito hola no 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 si se te está pasando eso por la cabeza ni se te ocurra ves estos dos por la cabeza no se les pasa nada es que disingenes hace cajones qué pasa qué pasa joder dando un segundo dios come con la puta vale aquí ya no hay más por cierto ya volvemos a ver momentito si vamos a las escaleras es que no sé si aquí delante había algo creo que sí qué pena que aquí no hay ningún dicho para hacer el amor te gusta hacer el amor aquí con un zombi seco sí que le harías que comería entera o el latino hija mejor mira qué bonito para la investigación y esto qué este es más pólvora el inventario está lleno joder qué plan pero espera pero esto no es de esto está lleno qué asco joder cargo recargo y requete cargo arriba tiene nada no a ver mapita nada ya está ok pues ya está pues a la vamos por aquí nada para ya esto que un momentito la escalera para subir que no sé si por aquí arriba os acordáis cómo se podrá pasar al otro lado desbloqueado el paso es usted un crack pero me parece que no es verdad no está desbloqueado qué puntada se pasará y macho aquí por aquí también joder hay que quemar algo hay que yo que sé a ver cómo ver por el otro lado que no quiero gastar munición esto estaba también cubierto a ver el mapa a ver qué nos pone quieto zoom para nada tíos ya más esto este sí que está bloqueado habría que quise también bloqueado o sea que habría que pasar por aquí se supone que esto se puede quemar a ver cómo vamos a quemar intuyo no sé si me parece que me he cargado una munición importante vale bueno pues vamos para atrás no lo ha habido juegos que vale cuando la pasta te dejas la voz y una mierda para ellos no da dinero como coño se pasará ahí dentro dios no me voy a romper la cabeza si no se puede pasar pasamos subimos otra vez o sea que se haya que darle un si no buscamos luego en internet o sea que tampoco nos vamos a comer mucho la cabeza a ver aquí que si había una zona por cierto esto a ver input cold efe 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 esto caca porque no había más códigos a ver si está el testing la cata ya vamos a ver es que se pueden desbloquear más accesos cuidado que por aquí te podía hacer una trampa la trampa ya lo sé ya lo sé ya lo sé está todo controlado salimos de otras formas muy lento muy lento no hemos ido hemos ido bastante así que sí que sí y esto es que no se abre tíos que tienen la mano es a ti a ver veremos a través de este hay alguna trampilla y a ver que ninguna trampilla no hay nada todo esto nada y por ahí nada y por arriba yo creo que se podrá pegar un tiro a esto pero vete a saber macho si le pegó un tiro pegamos un tiro tíos ya lo hice una vez ya lo sé pero no surtió efecto voy a pegar un tiro tíos nunca se sabe aquí ya sé que les una vez si no funciona pues no no funciona confirmado no me digáis que pegue otro tiro que no funciona para atrás además es que además hay cosas todavía por aquí que completar o sea que tampoco me agobió vale aquí se podía guardar vamos a guardar aquí en el lobby y ahora pasamos por ahí detrás que había cosas que investigar estamos aquí momento que raro que no hayan aparecido bichos tíos mutuo al loro del tiempo de macho muy bien señal que voz más para él me ha puesto ahí tío vale este es munición de pistola pues que quiere que os diga la munición de pistola nos hace falta a ver otra vez que mire tiki 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 vale vamos a ver un momento un momento un momento un momento vale vale por aquí deja pasar una mierda también recoger la munición de pistola tíos como veis juego con vosotros entramos como si jugara yo solo en mi cuarto no ha venido aquí la munición de pistola estaba porque estaba la munición detrás joder y ciegos vale lo que aquí no interés está lleno bueno da igual vamos a desbloquear esto se puede bloquear ya está desbloqueado todo esto que anda maravilloso pues yo pensaba que nos iba a hacer falta para desbloquear esa parte lo digo en serio a ver pero aquí bajamos bajamos vamos a tener que volver al eje principal y viene más que hacer ok momento momentito tíos aquí antes no había luz mira 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 la que para que lo veas cuidado pero aquí a quien dan un poco más vamos aquí en esa la de sala con estos dos que me lo estoy viendo lo siento por el churruzca hito pero sigue sonando sonido de ultratumba no tengo ya a ver un momento tantito que mire mod 42 minutos de juego señor vamos muy bien sí 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 esto sigue sonando yo bajo dios porque como esto está sonando por si acaso sabéis si no volvemos a otro eje por si las mosquís aquí ya no suena nada a ver mapa laboratorio inferior a ver si podemos acceder al laboratorio inferior cuidado señor está controlado está controlado podemos entrar acceso concedido esto es nuevo no me digáis que no soy la hostia macho un momentito que no se ve una mierda este sigue sin encender la puñetera linterna me pone de los nervios es para gastarlos he oído algo aquí nada me callo tíos porque es que si no no oigo no me lanzo la oscuridad idiota que nos muerden los huevos te muerden a ti no te joden quiero que me muerda los huevos gustan tus huevos me encantan mis huevos juegas con ellos las preguntas idiotas y eso está tumbada y creo que quiero bienvenido doctor tiene cinco mensajes nuevos joder porque ya se establecido contacto lo siento señor a mira service 503 qué bonito esto no vamos a poquita de esto anda qué qué bonito cuando estás aquí jugando con el 503 service y te das cuenta de esas tres horas más tarde está fue movilitar eso de mutantes online ya vamos a crear otra cosa más digna a ver de gente de wayne lee winning a móvil lo que está tramando te parece normal lo de capullo de carwin baja la somos imbécil ya sé que es el jefe por ahora en cualquier caso has visto me dice por ahí tiene un secreto en el fondo avisa si la encuentras así que no has podido venir a la reunión para no te preocupes por la inspección del invernadero en su lugar te encargar de una tarea muy simple hace una estimación del presupuesto para dentro de dos años para esta noche nos atacan los demás están muertos la zona aún está cerrada la zona este está cerrada en este este está no podemos operar operar pero que digo no podemos operar el puente con las pulseras que tenemos donde coño se esconde el puto car ride la planta 43 se ha vuelto local invernadero es un infierno hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde wayne como la de tenemos tienes que ayudarnos contesta por favor te acuerdas de sus y la animadora que chica más estupenda nos gustaba a ambos aunque a ella no le gustaban los empollones ante con que devolverte los cómics y juegos que me prestaste pero tendrás que esperar un poco ya bueno rock qué pasa yo ando le creyendo que era mío que va que va desde aquí de esta sobre impresionado como es uno de estos widgets que pones de donación y tal les ha fallado el servir y pone aquí 503 el marco vista ahora que si no estamos aquí con la mierda todo el rato esta forma se molesta bastante yo creo que lo voy a quitar y voy a poner un botón de donación directamente abajo y que la gente donde se quiere y ya está para que vamos a estar con un cartelito aunque bueno el logotipo de mutantes no está mal la verdad es que el logotipo de gut de mutantes no estaría nada mal de hecho dando un segundito lo voy a cenar de tranquilidad a ver lo que os parece que vais a ver mi careto aquí un momentito maravilloso mi careto maravilloso y careto siempre maravilloso mi cuerpo cabelludo joder bastante punto online estoy probando a ver qué tal quedaría pero que os parece a ver el logotipo de png uno que sea png de éstos así a ver a ver éste qué tal potente potente lo vais a ver ahora tíos mira es ahora en el centro pasa que la x cuando está todo oscuro no se ve a ver y aquí no este png no puede ser mal rollito pues lo que no sea la png tiro para atrás mutantes online mutantes punto online a ver este este hostia están aquí todos los logotipos que hice de prueba al principio qué fuerte tío qué tiempos macho es la hostia cuando empecé de hacer el logotipo de mutantes online vale este a ver si es el definitivo que tiene este si este si es el definitivo creo a ver si lo pongo aquí un poquito eso sí tiene que ser pequeñín vale a ver qué tal cómo queda ahí si no arriba del todo va a quedar mal yo creo que si lo ponemos si lo pongo aquí no queda no queda muy intrusivo no a ver qué os parece esa es una vez que se queda dislike no sabemos si ha habido perfectamente no a las 12 menos 10 de la noche eso no era una moto tío será un avión de la segunda guerra mundial haciendo un raid a ver dónde estamos céntrate entramos entramos señor si nos van a congelar los huevos a ti no a mí en todo caso y quien ha abierto el congelador me encanta joder aquí está las citas más largas que me ahí veo un novillo nosotros en mangas de camisa con un par ese es el que dices no es el moho se llama el polo el polo el polo frito el polo frito qué bonito todo esto estamos currado macho solo falta que le demos un puñetazo que no se puede y que nos carguemos aquí las cositas cuidado mapa qué es eso refrigeración y balas pólvora pólvora la pólvora primero de estas aquí combinamos no se podía comer al polvo no tenemos más pólvora muy bien vale y la refrigeración está vamos a quitar también pistola de no sé qué y aquí que había que usar tíos la pulsera nada vale 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 ya esto ya está ya está ya está de bocos y su puta madre error por qué qué cabrones tíos estás aquí ya empalmado diciendo lo tengo y de repente nada el otro no servirá no nada y aún y que exista y que sí que sí que sí que sí que ya lo veo un momentito no te levantes amigo oye tíos y si no se puede recargar aquí donde carajos se puede recargar para que nos hacen pasar aquí vamos a probar otra vez dejan de pensar dejan de pensar es usar no se puede hacer otra cosa joder macho yo creo que nada que va a cantar la sangre queda mejor en toda la esquina del logo pero no a sangre ya plataformas ya lo probaré yo de todas formas luego porque quiero poner un png porque eso queda ahí o por lo menos o por lo menos por lo menos por lo menos poner un png a ver un segundito el último lo que va por acá porque es en un png seguro sí o sí ese quizás no pero y si ponemos este déjame que vea este este sí que puede además el circulito del centro está así también con png a ver que os parece lo voy a poner aquí un poco pequeñín o incluso mirad aquí arriba van a ver arriba del todo que en este juego no molesta hay que tal no sé si está muy grande ahora lo miraré yo en la pantalla voy a resetear aquí que esto se queda un poco flip al team ya mejor ahí no molesta tanto como decimos otro vuestra opinión a ver que le colocado en directo vale ahí nos hubo un poquito más pequeño como tengo con minutos de retardo ahí no la parte de arriba no queda mal pero no sé si arriba del todo del todo el todo quizá un poquito hostia quizá un poquito más abajo quizá un poquito más pequeñín y tampoco interesa que no se vea quizás hay tíos vale perfecto no queda más grande claro aquí es que tenemos un haber lo dejó ahí espero y luego leo si no queda demasiado grande vale bueno esto no nos deja hacer nada tíos vamos a salir de aquí ponemos mapa pero aquí a ver a ver a ver a ver si esta es la salida pues no nos deja hacer nada tíos que os parece la vaina al rollito del mal rollito mal rollito porque yo pensé que no vamos a cambiar de ala las canciones servidores hay que subir por esas carreras bueno de momento es una fase más bien técnica tiene nada confirmation esta es una fase más bien técnica en la que hay zombies pero de momento no ha habido mucha está bien que no metan sustos continuamente porque si no los juegos de este tipo se hacen un poco pesados exit subimos a ver si aquí son otra vez la musiquita y este que le pasa porque está que le pasa que está bien para que esta cansada es activo de sonar dios y vuelve a la fija de fruta y a otra vez se me han puesto los pelos como escarpias y ven aquí no no pobre ser pobre ser yo joder vaya rápido guille ya y es donde habrá salido tíos del techo mira de ahí posiblemente vuelve igual ya está muerto una calla loco se puede cargar nada joder el este ya está y por cierto en el inventario quedan 100 unidades de de lanzallamas con lo cual nada jode que os días le mete este a las puertas mira vamos a coger y vamos a salir a la otra sala a ver si podemos cuidado y ahora que aquí sí que ya no la jugamos este nada este por aquí corremos para estar burra o macho look mira en tu interior la vida si es así look mira en tu interior porque mi padre que soy tu padre coño mirando interior y dame la mano la mano os acordáis de lo que es que igual que lo que cae igual que coño te hablando lo que cae igual que no veis ahí lo mismo y date la vuelta lío vamos al lío aquí pero que se vea el túnel en un momento dame un segundo por favor aquí lío desde aquí aquí así 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 y apaga coño mira en tu interior look yo soy tu padre no hay más que verme en los pezones otro hace el sonido del viento currarlo un poco coño bueno como suena no tiene el pezón derecho un poquito más grande que el izquierdo eso demuestra que el adn no es correcto el rh positivo y el mío negativo llama tengo los cojones más gordos que tú el padre no eres déjate de gilipolleces soy tu padre edición que no y me tiro no te tire porque te tira el esperado te hará filetes pues me tiro no te tienes me tiro si no y se tiró ya os he jodido spoiler de la guerra de las galaxias os podéis por no dar like como ya sigo qué gran pregunta me acaban de hacer en el chat yo soy del mundo estoy viendo si vale a ver un momentito un momentito un momentito mira 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 el acceso al cuenta requiere autorización de un superior pero nosotros tenemos autorización del superior tenemos una pulsera de puta madre joder el eje principal de aquí bien coño de vinimos las camas las cositas vale pues pues estamos jodidos macho estamos j j j j j j porque éste ya está desplegado la autorización del superior que quieres encontrarlo la mierda caca dios tenemos un problema grave la verdad que tirar por aquí de todas formas de ahí bien muy venido no cafetería cocina 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 para que para que para que para que para que por aquí o bólero joven acá se sabe si en la cafetería te encontrarás un sándwich de cualquier cosa será voto es un voto seguro rojo es un voto vamos no sé la pregunta así al estar teníamos sigo para atrás mirando su final yo face pero la corporation yo por probar otras opciones tíos a la de seguridad joder qué manía tengo tíos tengo un cacao de camas recepción yo os diría que por si acaso incluso grabemos aquí la partida para seguir estos juegos ya sabéis que es en plan probar tíos probar y si funciona bien hasta que lleguemos a una zona de contenido más o menos digna esta forma estaba por deciros que hice que hiciéramos esto que es a la cafetería la cocina vale camas aquí aquí este es un top lo que aquí hay un fiesta el ejercicio estamos y sí joder esa no esa y falta un pedazo joder que hay otro a su lado como yo paso rápido paso rápido está cargando esto no existe la cocina la cocina un momentito un momentito la cocina no había nada no tíos que no había nada esto es una fiesta que está fondo calla 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 un momentito que seguimos pasando paso al final hasta el disyunto que era mejor de lo que era este se mueve un poco no tiene la boca para hacerte una mamá chichis seguí en los gobos de corbata laura le reviento la zona tíos no malgaste y munición guille de verdad vale como meterlo aquí veis como guille está en todo move vamos a organizar el move aquí examinemos y nos vamos a move arriba hay y ahora vamos alegremente uy casi no estoy moviéndolo al azar lo estoy moviendo con un conocimiento de causa coño crees que estoy haciéndolo a voleo pues no está razonado crees maestro que si te lo digo yo pero que si te lo digo coño a ver me parece que ya se manifla los huevos un momentito tíos ya está ok a tomar por culo un cofre que viene tío no tiene otra cosa que hacer no puede irse con los zombies momentitos mentito tíos oye me está acostando aquí el murfe este move ay 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 ya lo tengo ya tengo eso esté un crack señor está utilizando raca a ver qué hemos hecho generador activados joder mira tíos yo lo siento mucho pero hasta luego bien hecho señor hombre tanto y esto que es hombre de ahora joder soy un cracker hasta luego insondable eso es lo que es esto de youtube un misterio insondable y una notita nota de wayne lee dios mío sangre por todas partes qué coño está pasando están muertos todos muertos ss de especiales pero porque estábora pero esto no es real santo porque no decían todos que no se juntan tanto a ellos no moriré yo ganaré un nobel ya yo creo que éste se va a levantar vamos a cargar ya todo y recargamos escopetaza esto ya empieza a ponerse interesante tío bien y ahora como la no máquina sí 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 te muerda los huevos un zombi efectivamente como tú quieres morir a mover dando un segundito vale ya que esto ya está aquí que ya tenemos la luz encendida por si acaso vosotros entendéis que haya que mirar no realmente si no hay ninguna bala ni nada de munición no tiene por qué pasarla salimos por aquí miramos en la cafeta otra vez ya con luz esto se harán estos esto estaba lleno de dichos que no sé si se han movido pero bueno no es maravilloso maravilloso que coño tiene esto de maravilloso como una puta cabra de aquí tíos que éstos se levantan y de corbata como dice laurent de corbata mapa sigamos además que en el juego otra forma no lo ponen aquí todo de tirón eso guille tú equivocaste es a la seguridad a la norte de tata de tata dejadme que vemos si aquí hay algo razón al tranvía ya para atrás no podemos ir esto esté ya visto para sentencia o sea que tenemos que tirar adelante guardamos otra vez dios o sea que dos directos cortitos ahora o algo así atención esto que es grabación de fuerzas especiales alfa fantasma el objetivo de hacer nada de este bien en busca virgen la gente viral te da el encuentro de multa te ha recibido el objetivo para enseñar en tramos doctor mil quien acompaña no se mantenga la calma por favor el virus que en el área de este vale cuál es el ala oeste pues ésta a la que no podemos acceder ahí está el virus g pero hay que hacerse primero toda esta banda aspersor de tratamiento y terminar de control pc superior pero con lo que tenemos no nos vale no creo dios a ver vale eso está ahí y no hay más la siguiente pista tiene que estar por ese lado vamos a ver si en este directo no lo podemos hacer machos porque si no oye no queda mal el logotipo ahí arriba no queda mal no queda muy grande acceso denegado al señor no me mates no me mates joder y esto ya estaba activado vamos bueno chicos qué bonito no una cúpula total intentar encontrar una pista en esta zona porque si no encontramos una pista me parece a mí que el directo que tampoco puede hacer yo lo que no quiero jugar solo quiero jugar aquí con toda la banda tío porque si juega solo hostia en la que se cerraba la puerta vuelvo a grabar de dios por si acaso vamos a liarla aquí parda esto nada vale mapa que maría izquierda dicha sala de izquierda probemos aquí no había nada por cierto que no me pase nada me queda nada por hecho vale esto no estaba encendido aquí no había nada vamos al ordenador que tiene organización del superior aquí es probar tíos ya sabéis que estos juegos en un poco peñazo porque hay que probar consiste en eso una y otra vez no sé quién lo dijo el otro día tiene toda la razón vamos a hacer un repaso fundamental control de invernadero el aspersor la puntada tíos es que no hayamos podido recargar en el laboratorio es que no hayamos podido recargar en el barrio os acordáis de que esto era arriba abajo este no este era en este arriba abajo era este era cabezón este y grandote y soy el puto amo drag testing lab perfecto a ver que veamos en el mapa laboratorio ahí está ya podemos acceder al laboratorio para eso era nuestro viaje está bien pensado el jueguecito es usted un maestro señor es innegable es el saldo holmes del siglo 21 el saldo holmes del siglo 21 me gusta ese hermano morante holmes morante con señor nos queda muy bien efectivamente pero me gusta más de vos de vos es mucho más personal además su belleza es incomparable no sé los chicos lo que me equivocado de camino no a ver a ver a ver a ver es que aquí esto no está completamente investigado creo miremos que según algún descubrimiento esto que coño es tío un traje con un tío y doblado macho es que de verdad parece que se levanta estoy por pegarle un tiro pero para qué vamos a gastar munición cuando se levante nos ocupamos del joder qué memoria has visto carmencita memoria mnemotécnica a rellenar y en modo manual activar el tratamiento con la capacidad del cartucho joder macho ya está no no te vale no vale muy bien y éste la ropa la verdad es que son un poco cabroncetes este desde luego nada es esta cantidad se va a ir y está vamos a intentar llenar un poquito más no se puede porque nos pasamos vale confía de guille nos volvemos a pasar tíos allá no no ya está ya está y ya está esto ya está con esto lo tenemos es usted la hostia señor el traje amarillo estaba haciendo llega totalmente la montaña ya ha vuelto ha vuelto qué pasa qué pasa qué pasa muy bien ya lo tenemos oye decirme una cosa porque esos memos están de presidentes del gobierno siendo unos auténticos imbéciles no en palabras mías sino de luis almagro el presidente de la organización de estados americanos que llamó el cta para imbécil imbécil en grado superlativo y no yo que siente inteligente guapo con idiomas sigamos ya tenemos el cartucho dispersar eso es de un crack señor vamos a analizarlo examinarlo más bien qué belleza este macho ya podemos meterlo os juro que me voy con una de sazón de no meterle un tiro extinto a la cabeza no está sola para que te así que está ahí que parece como un chimbol cuidado y tranquilidad no me fío de nada creo que hay visita yo también creo que hay visita hay que meter el cartucho y no sé joder a dónde te crees que voy de fiesta y para lanzallamas es increíble es increíble y sigo ahí vamos hoy volver a juego bueno metemos el cartuchito chicos voy a beber por fin a vuestra salud va maravillosa entre igual que la temperatura del tratamiento no es la adecuada dar parece que bajar otra vez ahí a congelar lo bueno está muy bien está muy bien porque ahora nos vamos a encontrar con toda la paella me encanta vamos a ver no había que bajar por cierto de 26 y laboratorio inferior aquí es donde había que y donde había que reflejarlo por lo menos no hay que ir muy lejos ya sabéis ahora de izquierda al fondo no corran y las gavetas está todo controlado y controlado a todo 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 y eso eso es todo tieso y ahora izquierda o sea derecha quiero decir por aquí ahora por aquí correcto y ahora bajamos las escaleras por cierto aquí no había siempre pistola vamos a pillarla pues vamos vamos qué ilusión poder guardar la munición de la pistola tíos seguro que recargamos cuando está en verde citó si no son nada es que no hay bichos no aunque nunca se sabe aquí la cuestión está en que si yo fuera el director del juego asociaría mentalmente musiquita con bichos hasta que llega un momento en que quitado la musiquita esto es un aprendizaje de martín como estas esto es un aprendizaje que está muy bien por cierto tú asocias todo el rato musiquita bichos hasta que de repente sin musiquita yo te presento dichos nadie es lo mismo el ser humano es chusma menos de aquí estamos ya sé que son las puertas cerrándose pero maniobra lo que iban nosotros la maniobra lo que iban lo que aprendéis conmigo es la hostia y esto está más oscuro que el cerebro de los presidentes del gobierno que los políticos la correo nada ya vamos ya vamos entramos aquí había uno que estaba dentro verdad qué tal si preparamos nuestra bolacha las siguen el suelo no te fíes ya que éstos vamos a intentar ahorrar y ahorrar munición yo creo que no se va a levantar pero bueno vamos a congelar esto ok ahí está la pilla gran animación congelación en procesos muy bien mucho cuánto tarda esto es inmediato señor estupendo muy bien es todo nuestro maravilloso herbicida guardado enfriamiento completado señor está listo gracias mucho guardamos te tengo unas ganas melóncio pasa por encima pasa por encima joder el anselmo aquí estáis todos de los nervios lo mismo estáis que os cagáis como que de repente baile un zapateado qué coño se entienda salgamos de aquí la mes de 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 arriba 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 izquierda derecha ya ni me acuerdo qué gran memoria tengo izquierda escaleras como venga alguien le van a volar los huevos instagram este olvido estudios entre sí que risas es un crack no sé chaval martín de segundo mis vídeos veo que tengo dos points vamos imagínate veo otros youtubers y digo sí 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 ofender cada uno que haga lo que quiera que me pase muy bien estos aquí están cantando a la lluvia eso baja la lluvia de pólvora ojos de puta todo tieso a la derecha hola ganas tengo de quitarle al pollas ese cometido por aquí otra vez creo no me equivoco pero que por ahí chaval es que además han hecho las puertas prácticamente clavadas a las paredes claro para que no se haga por las cartas las cartas congeladas atención crea que es que llegamos ahí llega el momento llega el momento en todo pero dentro ambos selecciona el cartucho esto le pasa como a mí que yo a veces selecciono mi cartucho pero la gracia cámara grande en fin cosas mías usar usar usa de mecha para atrás usa que es en américa vamos bueno y que pasamos un tratamiento en procesos señor hostias veras 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 coño ya tenemos la tarjetita para coger los ordenadores e ir a la sala hoy de tray ha funcionado y atención he dispersado un tratamiento peligroso si no ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización sus acciones han sido registradas y será sujeto qué dices me la pela comprendes la pela mira te voy a hacer como la policía de herbe de mierda la vela no contarlo del breve da igual luego la vela deja de disciplinarias hola bien rasca la huelta ahora es cuando empieza a ti te gusta esto psycho mira para el otro lado calla gilipollas pero por el otro lado de la tori tola y tola y la tola ahora sí podremos quemarlo no nos la habrá quitado hay muchas más casas hablando si verdad de la vida hola qué tal todo bien sí hay otro cadáver coño cojamos esto chip electrónico adentro media vuelta cago en su puta madre mira 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 no me lo puedo creer con puto dimitri y ma 5 pero no ojo me encanta dedicarme los pezones está dimitri lo siento señor tendría que haberle avisado a nadie está algún día de vida por supuesto martín no sé si mañana que calofrioso por la espalda carmen es que de verdad en el mismo que es que si me a restregar contra el croma las 12 y 20 un gran momento para restregarse sigamos oye estás calladito tiempo de juego una hora veinte minutos señor atención salimos echando patas para variar hijo de puta gilipollas momento elijamos bien la zona de escape correcto correcto dimitri no dimitri dimitri no chico malo chico malo no 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 quédate ahí como en tu puta madre pero que hace tanto te la vuelta a joder que se me está intimidando pero que intimidando está aquí loco el nombre que no es una práctica que aprendí en el ejército hasta si está en el ejército pues claro entonces haberlo dicho es igual le convence claro momento organización de un superior dimitri no no chico malo chico malo dimitri no se te ocurra no 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 es mi último aviso tengo el quema huevos en la mano te lo digo en serio yo cuando amenazó lo hago de verdad habéis visto dimitri está controlado esto kraken es lo que se llama en psicología médica control absoluto de la situación c a s o cash cuando tú haces un cash un control absoluto de la situación hasta dimitri se hace las cacotas se vuelve un poco en selmo eso me ha dolido da igual el cash de portal es importante es el control absoluto de la situación vale eso es lo que yo tengo unos cojones o sea un casas y ahora dimitri agua la verdad es que tienes unos cojones cuadrados y el caballo de partero caballo de partero porque pones en duda mi capacidad y mi habilidad esa vida ya podríamos hacer unas amigas de quien te dimitri si si los cojones por favor no te vayas echará de menos que el hijo de puta no aparezca por aquí cayendo o subiendo trepando que éste me lo estoy viendo me lo estoy viendo cari maestro pero tú en que quedamos días que me vuelves loco quieres que nos quedemos con él no nos vamos a estas casas claro las dos cosas lo siento sr porque no nos podemos ir qué es lo que falta me temo que quiere el ordenador hay que ir al ordenador donde coño está el ordenador pc superior ya hemos probado en el pc superior vamos a investigar la tarjetita hay que ponerlo en la pulsera joder hay que volver me temo que hay que volver señor no se joder acabo de caer tío pero dice que vayamos directamente ya al ala oeste ala ojo de jce si la sienta vamos al virus g pues el cambio no vuelvo con dimitri coño porque el ordenador no está siendo investigado pero más así que hay que volver de acuerdo nadie le conoce mejor que yo los pelos de mis huevos le conocen perfectamente así de las cartas ya varias veces pensando en dimitri por las noches claro entonces si yo no no lo ha contado eres como yo no te pases no se esté lista en una cosa de seguir el directo y otra cosa es hacer el gilipollas llámame el jefe dimitri a ver dimitri sí que estás ahí ya sabéis gas control absoluto de la situación dimitri yo yo sé que estás ahí de acuerdo pero vengo sin malas intenciones vengo desarmado lo único que tengo es un pollón de hacer hong kong pero eso a ti no te afecta ya sé que estás en tu movida te dejaron de pequeño te pellizcaban yo que sé no tuviste una infancia feliz pero eso no debemos pagarlo nosotros ni los mutantes hay que hay que intentar ser joder como suena hace que se dimitri se está tirando un pedo verdad es que esto de frotas perdón dimitri le va a tomar la cabeza mira hay dimitri di algo así me oyes ve este es gilipollas me recorre la película que yo dirigí insidious chapter three si lo dirigí aquí en españa versión dvd coja nuda y sale en plan mamá mamá todos mis alumnos dmitri no salgas chico malo chico malo si lo haces chico muy malo castigado al infierno correo de bayron car ride desde cuando se ha convertido en un nido de espías 3 el mes pasado y otros cuatro más este mes además me lo inventado y esos son sólo a los que hemos pillado mejora la seguridad car ride no quieres acabar como tu predecesor además a partir de hoy voy a restringir el acceso a la zona oeste ignora todas las peticiones de información sobre g que vengan de la central los trajeados no han hecho nada por el proyecto detectado el uso de visita por un empleado no autorizado en la zona este me lo dice ahora escapa escapa seco de un besito dimitri si nos asomamos que puede pasar hemos hemos activado la ya sí sí la bipolaridad es algo es algo es la hostia psycho qué hacemos le vas a decir algo que piropo me gusta y lleva con una mierda pistola no por nada y que joder le vamos a saludar como mola el miedo como nos gusta estamos intentando aquí emplear dimitri oye una cosa hemos pensado que vamos a hacer una fiestecita si oye una cosa queremos invitarte de acuerdo pero no estamos seguros de si te gusta más los refrescos de naranja o los refrescos de limón vale nos podrías dar algún consejo dimitri tenemos una línea en los cojones porque en los cojones no hay otra zona no acaba de pasar por aquí ojalá no es chipe la sangre dimitri oye una cosa en serio porque no nos hacemos amigos llevamos como 45 directos que no nos hablamos tendríamos coincidir más no te parece no se habla más de nuestras cositas cruzamos esa puerta en que quedamos si te matan que lo mereces oye a mí no me enlaces en macho perdón y yo creo que tenemos un problema grave bandit pero qué cosas está aquí y este no son fifa a no no esto que esto es esto es un residentivo al macho a perdón yo pensé que estaba haciendo cambios y que dimitri era el delantero desde el chamacus en el delantero del chamacus en pero tú de dónde vienes qué haces no sé me reseteaba adiós bandit hasta el próximo fifa adiós 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 y otra que ha dicho dimitri el delantero del chamacus frasen psycho es nuestro asesor en fifa se le ha ido a la pelota perdonado gracias dimitri no te lo voy a repetir la tío que le den por culo me voy echando hostias y no sé a dónde estás cagado que voy a estar cagado momento si voy bien muy bien ya está ya está joder os imagináis que la vine corriendo así como hace en sus carreras sería maravilloso de las gilipollas bueno vámonos vámonos nobroso hostia ahora tengo hace más puestos pelos de punta de los dos brazos y del huevo derecho izquierda no de la izquierda no porque está congelada vale estoy sincronizado bandit totalmente y ser ese delantero sea coño que está sacando al delantero del mucho si es que soy la hostia pero bueno que estoy lo guapo que soy o sea tengo una imaginación hago los puzles estos me pones un puzzle así y ya goza estás 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 luego tarea dimitriago miremos abajo iremos arriba la vida es como este reactor unas veces va otras veces viene otras veces te hace lo que herve una mierda que te dice vas a reservar por 180 euros y tú vale te lo desgloso antes de entrar dice te lo desgloso yo sí venga cuánto voy a pagar vas a pagar 180 mira 30 de limpieza tanto de impuestos para robarnos a los estos españoles tanto de tal 180 de los de groso más bueno venga venga hay parking hay wifi te lo de groso vamos a pagar tanto de tal palento de impuestos tanto impuestos tanto de impuestos hasta 180 está seguro si se ve que no va a poder anular o sea si anulas ahora o sea si reserva ya una hora de 24 horas que no que no te vamos a devolver dinero está seguro si por favor herven de mierda quiero reservar por 180 euros precio cerrado bueno pues darle al botón vale gracias herven de mierda la reserva tarjeta crédito mete tu tarjeta o paypal no vale ya ha pagado sigues si vale operación pendiente y tú operación pendiente de que de que está pendiente la presión siruyo valencia no sé cómo se llamaba el pollas tiene que autorizar la operación no sé qué tiene que darte el visto bueno y yo visto bueno pero si ya he pagado 180 euros me han dicho tres veces que si estoy seguro hago falla algo falla dimitri se ha metido ahí digo y cuánto tengo que esperar hasta las próximas 24 horas así se es como va a un hotel no hola buenas noches qué tal quería una habitación cuánto cuesta son 100 euros señor vale impuestos incluidos todos sí 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 muy bien bueno pues venga me quedo con la habitación cómo va a pagar con tarjeta crédito por ejemplo muy bien señor firme aquí en pin muy bien señor pues ya veremos como que ya veremos ya veremos que ya veremos si le damos la habitación pero vamos a ver que acabo de reservar y usted me ha pasado la tarjeta y me he dicho que los que son las 11 de la noche quiero dormir pero que ya veremos ya veremos si aceptamos su solicitud así si cuánto tardan 24 horas y que hago en 24 horas ojo que usted quiera yo ya le pasa la tarjeta y ya veremos igual hago el cargo igual duerme en la calle igual tiene que ir a otro sitio pero usted me preguntó si tengo una vida señor dicho que sí ya veremos así bien y entonces dice aquí en plan compartir compartir y termino pasa tú imagínate no pasan 24 con una habitación del hotel o un tv un cd dice vaya que sea cualquier superficie me llevo ese cd lo puedo comprar si va todo impuestos y bueno pues me lo llevo también mi tarjeta o en efectivo pues aquí tendrás ya veremos cómo que ya mejor te lo doy pero se acaba de comprar el cd no igual no te acepto como que igual no te acepto pero si te pago ya hay que pero si me da la gana y tiene los huevos bien grandes o la vagina así o la vulva o tú el pene ya veremos 24 horas más tarde mensajes de cirullo valencia min así seguido en minúsculas min 350 noche sin la e 1000 350 noche es el móvil 3 50 24 después imagínate que estás haciendo yo que sé un transbordo estás haciendo lo que sea una escala en un avión tienes que dormir me dice el cirullo el herbe de mierda me dice que ya veremos el cirullo me manda a las 16 horas un mensaje de no 180 no 350 mínimo noche porque me sale de las pelotas y ya veremos o sea esto es como que tú vas a coger la habitación de hotel son 180 así bueno pues tome y hace muy bien señor tome la llave a lo que no son 180 o 100 pero si me acabo decir ya pero está en la página web sí pero son deje de pensar son 300 euros porque me sale de las pelotas de la polla de algún problema a usted cliente pero hombre si usted tiene la página web 100 euros y usted me lo confirma aquí yo le pago y ahora como va a decir que son 300 porque me sale de los cojones no sé qué parte no entiendes tonto el culo que son 300 otro ejemplo vas al cine dices hola buenas buenas noches dos entradas por favor si centraditas y tal cuánto es hola pues son 30 dólares 30 euros muy bien tome donde las entradas no 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 que no son 30 euros que son 60 que me queda con vosotros la mejor 215 como que 215 pero si eran 30 15 por 2 no 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 pero la entrada pone que no la entrada pondrá lo que les haga de la polla la entrada no son 15 euros por 230 no 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 son lo he subido igual cuatro mil euros porque porque me sale de la polla pasamos con todos los cojones hermena mierda fin de la operación vuelvo a reservar con la gran mierda qué os parece literal como lo cuento así que muy interesante eso sí que da miedo da miedo mira este este a reserva con el bnb bueno no ha llegado a reservar porque vamos a meterlo aquí porque claro le dijeron que eran 30 euros y luego 180 y ahí está se ha comido una granada y ahí se ha quedado con todo el santo verdad pues ahí estamos yo tengo un par de cojones laboratorio biológico vamos a ver dónde estamos vamos a ver dónde guardamos hombre mira vamos a acceder a un panel de control para guardar por cierto y es mucho que parece la historia de hermena mierda una hora 36 minutos señal alegracias crack a ver o ss venga como abrir esto y ahí hacemos ya el descalcito oss atrás y movéis hasta que la cosa hombre ya está es usted el puto amo lo sé y vamos acceso artificio gracias gracias y guardamos nada por ciento aquí en una cosita hasta lo de madera donde estará la llave corazón seguro mira munición de pistola cogemos la munición y un cuchillo de combate después de cositas aquí que me guardando no está nada mal en el vídeo que acabo de pillar atención que no vamos de las cacas usamos adentro reproduciendo señor estupendo adjudicado a ver a ver a ver qué estás haciendo el virus que localizamos entramos raca de no se sota que usted viene con nosotros pues ya sabía que vendíais este trabajo es mi vida no voy a daros nada tenemos órdenes doctor birkin se lo diré una vez más atención que el virus g va a empezar ahora necesitamos al brujer ahora que llevarse en tramas pero buen problema se resistió y tuvimos que utilizar lo que hay que ganar el tonto ok afirmativo entendido sólo las muestras dejamos a ver en marcha como charrea sangre birkin no es nada personal vale luego nos vemos el fin de la transmisión se llevó a las muestras del g correo electrónico de william birkin la corporación umbrella ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio su terreno del sobreje se ha acordado la financiación al proyecto y el director william birkin ha sido retirado de su puesto gracias por su correo doctor birkin los jefes han expresado su interés por el arma biológica evolutiva que ha mencionado no se preocupe por los costes nuestra compañía es la mejor financiada de los eeuu me ha enterado de la noticia este richard keller me ha enterado de la noticia me ha enterado desde la noticia años de hablar que está casi listo casi está listo me parece raro que nunca informarás al laboratorio de investigación de la sede de la sede de umbrella pero supongo que puedo hacer la vista gorda eso sí envía los datos vale y no te preocupes has hecho un buen trabajo con g pero podemos ocuparnos del resto está bajo sospecha para haber violado su contrato con la corporación hambre edad tenemos información que apunta a que ha reclamado los derechos del proyecto g y se ha puesto en contacto no autorizado con el ejército de eeuu responde a la citación del comité de investigación en 24 horas este mensaje se auto destruirá no maravilloso y donde guardamos esto esto que el producto de vídeo baúl de objetos de nada más vamos a buscar un punto de guardado crack ins que me estoy oliendo los likes y que nos rompan el corazón y que nos saquen en tiras porque tú si quieres gilipollas sí el corazón colega que saca el corazón a mí ya me sacan los impuestos en chotolandia qué es eso que son mías qué bonito no descontaminación preparada señor no venga que y sin gafas procesos de descontaminación completado esto es un área de radiación muy efectivamente señor es que no sé por qué me imaginaba qué pero mira dentro de ti no te tires como no guardemos aquí os da el yuyu vais a sufrir en cantidum coño mod lo siento señor parecen muestras biológicas parecen muestras biológicas eso es señor hay que tener cuidado es un laboratorio de experimentos con seres vivos ya éste se parece al pedro lo este se parece al mariano y este quien se parece hay tantos candidatos a josé luís claro josé luís el imbécil según luis al magro presidente de la organización de estados americanos el imbécil este es mariano y este es pedro lo anda con su tesis doctoral a no este es un libro que por cierto confunde a fray luís de león con san juan de la cruz puede ser y cuando ya insta en con hemingway puede ser un crack cogemos que suene que suene de fondo ese sonido a máquinas mirad qué cara tíos que os parece un tema salido es a vosotros a mí me sale más así hay gente que hace a mí no me sale no sé hago de todo soy inteligente tengo un pollo en así y una cabeza asa en pelario cracks estoy tan feliz estoy tan me invade la calma me invade una paz interior respiro y los cambios no perdón pero en medio de la cabeza no sé cómo se sabe de mi cabeza soy con y hay cosas perdonadme apagarlo apagando el señor falta un poco de sangre qué ha pasado psycho señor hostia ha tomado el control hijo de puta pico ha sido malo casi casi me hace sangrar los oídos así te voy a mandar anselmo bien pompitas likes miras como pompitas likes voy a darme un like pompita like like pompita y suscripción suscripción qué bonito no sé estáis pensando que para cuando en directo del fifa muy pronto no sé si mañana incluso depende hoy hemos hecho directo por pelos porque tenía el cuerpo serrano o lo juro es más un pc un programa de certificación online si mis clases online de elocución doblaje de dos horas y cuarenta minutos cuando son dos horas y ahí me he metido 240 mal lo sé pero es que son son la hostia gente a más hoy había invitado quizá quedó maravillado daniel y los demás los crackers y el memorante puntocom y os informáis no me hagáis hablar y en mutante punto online que donde tenemos toda la información instagram mutante punto online y venga a suscribirse a todo el mundo y a decirme adiós y lo guapo que soy coño que estás ahí lo único que hacéis es estar ahí en plan que son los likes pero no me decís no es lo guapo que esto de cracks qué haríais sin mí yo sin vosotros no sabéis pensar nunca voy a ver si reservo con herve de mierda por cierto en el próximo directo os cuento lo que me ha pasado muy gracioso ya en chotolandia ya es el colmo con la ciudad las artes y las mierdas perdón las artes y las ciencias será un poco la olla cosas mías la ciudad las artes y los mierda y las ciencias esa que costó no sé cuántos miles de millones la desviación presupuestaria fue de no sé cuántos miles de millones el chorizo fue de miles de millones se cayó la cubierta dos veces más miles de millones si esa ciudad de las artes y las mierda y las ciencias perdón por cierto me voy a valencia mañana a dar mi curso por última vez a valencia gran ciudad la santidad las artes y las mierda y las ciencias no tiene la culpa de que valencia se no sea maravillosa la gente maravillosa pero ya se acabó el curso en valencia qué pena en otros países me buscan y en chotolandia me echan tíos es una cosa maravillosa ya lo cantaré bueno larga vida prosperidad los escribir desde miami o san diego no sé muy bien os quiero menos que a mí espero que nos veamos muy pronto porque va a ser posiblemente mañana nos vais a ir de rositas hacerlo gracias por todo joder anselmo y adiós anda que luego siempre te pides siempre te cuela cuando estoy poniendo el vídeo aquí el crack y me da mucha pena que cortes a mí también pero estoy cansado saco es un crack así adiós se transporta mañana hablamos de esa interrupción en mis fosas nucleares si en la brama que te toma por culo muchas gracias por todo eres un crack señor ha sido un placer que descanse si descansa yo nunca descanso yo nunca descanso cracks gracias por estar ahí claro es sí las leyes o el Gracias por ver el video.